¡Eh, tú, bicha floja! ¡Ven aquí! Vale. ¿Qué quieres? Mira, te comento, déjame un poco de dinero, ¿no? Que me falta un poco para comprar el bocadillo, el dinero del almuerzo, ¿no? Eh, sí, claro, toma. ¡Pues me cago en tu puta madre! ¡Eh, tío, cuidado! ¡Venga, tío, dame el dinero, dame la pasta, dame la escena, dame la guita, dame el efectivo, dame los ingresos! ¡Joder, para allá, tío, ponlo ya, por favor! ¡Dame riquezas, dame beneficios, dame fortuna, dame peculio! ¡Ponlo ya, por favor, por favor! ¡Venga, tío, no me toques los huevos! ¡Venga! ¡Ah, bueno, vale, vale! ¡Claro! ¡Venga, joder, me cago en la puta! ¡Oh, tío, por favor, joder, no te pases, coño, que no tengo dinero! ¡F transparente! ¡No te pases, coño, que no te pases, coño, que no te pases, coño. ¡No te pases! ¡A tomar por culo! ¡Ah!